Ya sé que te fui y no volví nunca más Siento que yo quedé en la nada, en la nada Sentí la soledad, me acompaña, me acompaña Me acompaña Perdido y solo estoy, en mi vida falta el amor Yo no sé cómo sucedió, el odio me lo arrebató Mis sentimientos se terminaron, el tiempo ya no avanza más Solo en ti vivo pensando, y me invade la oscuridad Todos mis sentimientos, se encuentran muriendo Porque no te he olvidado, te sigo queriendo Yo nunca te fallé, a pesar de todo Me enseñaste a amar, pero no a estar solo No aguanto tu distancia, no aguanto tu herida En el laberinto del dolor, no hay una salida Y tu amor, ya no lo encuentro No puedo sacarte, solo te tengo aquí dentro Ya ha pasado tiempo, desde que ya ves Que me dijiste que no ibas a volver Yo llorando, y escuchándote Abrazando, diciendo No te marches En tu corazón, hace falta empatía Y te valió todo lo que por ti sentía Yo de tonto, pensé que me amarías Pero ese sentimiento, solo lo fingía Yo de tonto, pensé que me amarías Yo de tonto, pensé que me amarías Yo de tonto, pensé que me amarías